Y esta tarde, luego del partido Uruguay-Perú, terminaron por sepultarse las esperanzas de ir a un Mundial de Fútbol. Estamos con Philly Batters para tratar de entender exactamente qué es lo que pasó. Philly, buenas noches. Bienvenido a Panorama. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Tú sí no tenías muchas esperanzas, ¿verdad? Te escucho siempre y creo que tú eras el más escéptico. Bueno, antes que nada, hola Victoria, buenas noches. Papi, papi está en Panorama. Con la regia, tía Rosana. Le dije, papá, ¿dónde te vas? No, a Panorama. Le dije, hijita, ¿qué vamos a hacer? Me había visto pejucar el lápide en la casa que vamos a querer. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo ver esto, al menos es todo lo que ha pasado. Este inmenso psicosocial, esta gran ilusión, esta avalancha de falacias que le han dado a la gente desde un punto de vista como lo puede ver cualquier hincha, con ilusión y con la esperanza, ¿no? En mi caso yo tengo la obligación de ver las cosas como son. Entonces, la realidad es lo que ha pasado hoy día, es lo que pasó el fin de semana pasado, la realidad es que el pueblo se ha goleado, que somos últimos en la tabla y que estamos donde estamos. Poniéndome en los zapatos del ciudadano común, a pesar de que usted fue verera, bueno, pues si tenemos a los cuatro fantásticos, ¿por qué no tener esperanzas? Pero es que no hay... Creo que después hemos visto que terminan todos lesionados de pronto, pero ¿por qué no tener esperanzas? A ver, lo que ha pasado, número uno, es que había un inmenso psicosocial. Se le ha atarantado a la gente, al ciudadano de a pie. Se le ha bombardeado con una cantidad de publicidad inédita desde la época que Vargas Llosa fue candidato a la presidencia. Nunca he visto algo tan grosero y tan burdo, ¿no es cierto? Entonces, Margarían se ha subido al coche y la ilusión, y le ha vendido un humo a la gente. No hay cuatro fantásticos, pues, porque si... A ver, si fueran los cuatro fantásticos los peruanos... ¿Entonces no son fantásticos cuando les toca a canciones peruanas? No, es que no son ni fantásticos ni acá ni allá, o sea, ni en ningún lugar. Porque si estos son fantásticos, ¿qué cosas son Foblán, Cabán y el otro? Extraterrestres. ¿Y qué cosas son los demás? O sea, Perú ha sido último y penúltimo en las últimas eliminatorias y hoy está otra vez último. Y está donde está, porque desgraciadamente en el Perú las bases del fútbol peruano son podridas. Es un fútbol que está podido, tremendamente corrupto, ineficiente, jugadores que se zurran en el técnico, los jugadores se burlan de Margarían, es un fantoche que lo tienen ahí en la vida, en la Pablar, ¿no es cierto? Que le dan su mensaje y él repite, como un lorito, pero a la hora de la hora uno ve las cosas como son y te das cuenta que estamos con jugadores improvisados, con equipos improvisados, arañando resultados que son vergonzosos. Ahora, la sensación que yo tenía cuando pasara era que sí tenían ganas, por lo menos en el segundo tiempo que fue el que me vi, y yo sí sentía que había pues ganas, pasión, camiseta en ese momento. Pero claro, lo que mandan son los goles. Incluso cuando Peri tapa este penal, decía, caramba, estamos bien. A ver, lo que pasa es que hay gente, la cosa es que te han vendido el lomo, a ti como a los demás. Ganas tienen todo, tú crees que los bolivianos no tienen ganas, ganas es lo mínimo que uno puede tener. Pero también tienes que dejar pues en la cancha esa pasión, sentirla, porque a veces sientes que son cumplidores. Bueno, la realidad, lo cierto es que hoy día salimos con un equipo improvisado, que Marcarián se ha dedicado durante meses a convocar jugadores lesionados, que ya venían lesionados, que jugadores que no han venido lesionados como Jefferson Farfán y Pizarro, se zurran en la escasísima autoridad que tiene Marcarián, que hacen lo que sería la dana, como el común de los otros jugadores de la selección, va a ser que en los próximos días van a salir fotos, videos, escándalos, trascendidos, como siempre ha pasado. Un equipo de Sudamérica que no concentra, en donde este señor habla, humo, ¿no es cierto?, y los jugadores hacen lo que se le da la gana. Entonces, si hemos llegado donde hemos llegado, estos dos partidos, y jugadores, es porque él no ha sido capaz de hacer un equipo. Él dice, Perú no puede hacer un equipo. Él es el entrenador, él no es un espectador. Pero en el tiempo que él tenía, podía armar un equipo, dejemos a los fantásticos a un lado, pero los jugadores, en un país en el que no hay semilleros, en el que la mayoría de los clubes privados están incluso en quiebra, en crisis, ¿de dónde sacas a los cuadros? A ver, Rosana, cuando tú viniste a Panamericana, te dijeron que la cosa estaba complicada en este canal, y tú tomaste el reto a tomar este programa. Tú no le vas a ir a llorar a Anchorena, que te va mal porque no tienes rating. Te vas a ir a tu casa, pues. Y lo mismo Villachiro, lo mismo todo el mundo en Panamericana. Entonces, esto es un floro, ¿no es cierto? Marcarián sabía lo que tenía, sabía lo que pasaba. Él pasa por el aro de Pizarro, cuando va y le pide compromiso a los jugadores en Europa. Los jugadores se zurran en él. Los jugadores no vienen a entrenar con la selección. Los jugadores exigen partidos de mentira para cuando ellos quieran venir y no vinieron. Y nosotros hemos jugado contra Jamaica, contra Canadá, contra Senegal B, contra Costa Rica C, contra México C, contra Nigeria C. Entonces, él ha formado mal el grupo. Las normas la han puesto los jugadores. Los partidos que hemos tenido han sido de mentirita. Y ya vamos a ver la segunda golea de la eliminatoria. Primero nos goleó Chile, ahora nos han goleado hoy día otra vez. Si vamos a seguir con el mismo floro de Marcarián, ¿no es cierto? Mintiéndole a la gente. Y el periodismo, lamiéndole las suelas, porque lo del periodismo ha sido vergonzoso con Marcarián, ¿no es cierto? Vamos a seguir en la misma, porque va a venir Venezuela, es un país chiquitito también, va a venir con orden, nos va a empatar o nos va a ganar, después de una Argentina nos mata, y vamos a seguir con las matemáticas y con ilusión. Pero es una cosa completamente hipotética, ilusión. Si te convertirás en el asesor de Marcarián, ¿por dónde empezar? No, no. La Dios me diría que no. ¿Por dónde empezar? O sea, ¿por dónde empezar a mejorar el fútbol peruano? Lo que mal anda, mal acaba. O sea, a Marcarián no lo han contratado para mejorar el fútbol peruano. No, para ganar. Es otro de los humos que ha vendido él, ¿no es cierto? A él lo han contratado para clasificar a Perú al mundial. Con todos los inconvenientes que tiene Perú. Entonces, él ha aceptado, le ha puesto un precio en su contrato, y se lo están pagando. Ahora, entonces, él que no me venga, ¿con qué va a mejorar el fútbol peruano? Que no me hable de la reforma agraria, que el choque a la mercida. Pero pensemos a futuro, pensemos a futuro, Filius. ¿Cómo mejorarlo? Perdón. Para que cambie el fútbol peruano tiene que salir toda esta poderedumbre de corrupta dirigente que hay. En todo, en todo. Pero perdón, pero no en todo. Rosana, el Perú vive hoy un momento histórico. Hay boom agrícola, boom minero, boom de construcción. ¿Y por qué no? La publicidad está mejor que nunca. O sea, la situación de la vivienda está mejorando, el consumo del Perú ha mejorado. O sea, somos un país con problemas. Pero es evidente que el Perú en los últimos 20 años ha mejorado, y mucho. Hay una nueva clase media, etcétera, etcétera. ¿No? Ojo, no somos suiza, no estoy diciendo eso. Pero el fútbol va de mal en peor. La U está quebrado, Alianza está quebrado, el Boise está quebrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por dónde chamán? Entonces es un director técnico. Si él sabía lo que venía, ¿por qué vino a mentir y a vender humo? ¿Por qué los microciclos? Si sabes que tienes pocos jugadores, una selección de limones, una selección de naranjas, una selección de papas, una selección de camotes, a la hora que tú seleccionas algo, tienes que escoger lo mejor que hay. Y si tú sabías que tenías pocos jugadores en el Perú, no ha debido perder el tiempo, hemos debido tener partidos serios. Y al que no quería venir, se llame Pizarro, se llame Farfán, se llame Vargas, ¿no es cierto? Se llame Zambrano, se llame quien sea, él ha debido prescindir y decir la verdad. Señores, acá yo juego con los que puedan jugar, no tengo nada personal contra estos señores y vamos para adelante. Hemos llegado a la situación en donde estos jugadores se han auto excluido de la selección. ¿Ya? Porque tú para trabajar acá has venido temprano, te has trabajado, te has arreglado, te has muerto guapa ciertamente, pero ¿por qué vienes a trabajar? Claro, si tú te lo hubieras pegado en la mañana, no estuvieras acá. Y dirías, llamas por teléfono y dices, no, me desgarré cambiando el canal. No puede ser. Eso es lo que ha pasado. Por eso, ¿qué hay que hacer? Porque claro, eso es lo que todo el mundo dice ahora, ¿qué hay que hacer? Ya. El fútbol peruano se cambia la selección, se cambia la estructura. Y mientras sigue el sinvergüenza de Burga, contesta a costra de dirigentes. Que averigüen los reporteros de Panamericana cuántos dirigentes han viajado con Burga ya. Gente que va a tirarse los jabones de los hoteles, a tomarse fotos con los jugadores, ¿no? A traerse, pues, no sé, la estampita. Entonces, ese tipo de cosas es parte de un iceberg inmenso de podredumbre y de corrupción en el fútbol peruano. Entonces, si seguimos nosotros con la mesida, vamos a seguir yendo de mal en peor. Lo que viene para los próximos meses es una selección que ya está eliminada, con un fútbol que está quebrado y dopado por las empresas que mantienen el fútbol, que no tienen que ver con el fútbol. ¿No rescatas ni siquiera a Guerrero? ¿No sientes que Guerrero sí ha estado haciendo de los cuatro el mayor esfuerzo? Pero ni en el partido con Colombia ni en el partido de hoy, yo tengo que reprocharles a estos muchachos. Porque yo no le puedo reprochar nada a Álvarez que lo han sacado a la selección en la hora nona. Yo no le puedo reprochar algo a Galiquio que lo acaban de poner y lo han puesto ahí, o a Ramos, ni a Toñito González. Los han mandado el cadalso. Han sido los leones contra los cristianos. O sea, ¿qué le puedo reprochar yo a Penny si es el quinto arquero de la selección, el único entrenador de los 180 países de la FIFA que tiene cinco arqueros en Marcarian? Y Penny era el quinto y le tocó a él por descarte. Y bueno, ahí estuvo. O sea, yo no le puedo reclamar nada a estos muchachos. Cuando detiene este gol de Forlán, que no es cualquiera... No, los penales se fallan. Los penales, perdón. Los penales se fallan. Sí. No le reconoce ningún mérito. No, 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 perdón. No es que yo le reconozca. Mira, mira para que veas la diferencia. Número uno, no es que yo no le reconozca a Medita Penny. Sacó varias pelotas. Cristo bajado de la cruz no tapa un penal. Los penales siempre se fallan. Ese es un dogma de fe. Eso no es una opinión. Los penales siempre se fallan. Hay .38 segundos entre que la pelota sale y llega al arco. Nadie tapa un penal. Los penales siempre se fallan. Pero aún así, fíjate la diferencia, Tavaresa. Forlán, goleador del Mundial, ídolo de Uruguay, goleador de lo que tú quieras. Falló un penal, falló una jugada abajo del arco y lo sacó. El que falla, paga por su error. ¿Tú crees que Marcarián lo puede tutear en público a Pizarro? Cállate la boca, dime jefe. Así es y no lo saca nunca. O sea, no solamente no lo saca nunca, le regala la capetanía. El profesionalismo en el fútbol todavía es... Uno, te pido, o sea, no la tenemos ni a la vuelta del estilo. Mira, mira la diferencia. Pizarro dice estar con fatiga muscular, Rosana. Esto lo entiende cualquier persona que me está mirando. El último partido de competencia que jugó Pizarro fue el día 4 de mayo. ¿Ya? Sí. Jugó contra el Schalke 04. Después jugó, dos, tres semanas después, una pichanguita 51 minutos contra un equipo Eintracht de Cotshaven. Que es un equipo alemán de tercera división. Y ahí jugó contra Nigeria, acá en el Perú, 50 minutos. Después se largó a firmar su contrato, como ya había dicho, con Uribe y con Franco Navarro. Y tiene fatiga muscular. ¿No? Messi tiene fatiga muscular, ¿no? Messi ha jugado mucho más partidos que este señor. ¿No es cierto? También cruza el charco para jugar con Argentina. Ha llegado a Buenos Aires, para que la gente sepa la concentración de seis en Argentina. Está camino a Buenos Aires. No ha llegado a su ciudad, ¿no es cierto? Se ha metido a concentrar. Ha jugado su partido. Ha metido tres goles contra Colombia. Ha sido la figura contra Colombia. Después se ha subido un avión y se ha ido a Nueva York o fueron amistosos. Y Messi tiene una novia que está esperando un hijo. ¿Tú crees que Messi no tiene amigos? No, 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 no. No, no, no. Eso es compromiso. Mientras que acá, mientras que acá, lamentablemente. Se surran en Marca Reyes. ¿Tú qué cosa crees que Radamel Falcao no quería ir a comer su bandeja paisa con sus amigos, como Jefferson Farfán, a intoxicarse? Esa por Dios. Bueno, digamos, con esa descripción, el panorama sigue todavía mucho más pesimista, negro. Y eso, y eso. El panorama que tengo yo es muy bonito, porque tus señas están muy bonitos. El panorama de la selección es horroroso. Horroroso. Pero ahora, con todo cariño invoco a la gente. Comiencen a decir la verdad. Dejen de mentirle a la gente. No estafen a la gente. No bombardeen con publicidad a la gente. Menemos de una ilusión, porque hay chicos, hay niños, ¿no es cierto? Que sí se comen el cuento. Entonces basta con el psicosocial. Vendamos verdad. Somos un equipo chico que hay que luchar. Como Venezuela, que está tratando de salir de abajo. Que hace partidos algo más dignos. Que juegan como equipo chico. Y al jugador que no quiere venir. Y no respeta a Burga, que no tiene por qué respetarlo. O a Marcarián. Que no lo convoque. Lesionado o sano. Pero basta de mentiras. Dejen de estafar a la gente. Basta de estafa, mi querido estafariante. Bueno, ese fue Philip Butters. Polémico, como siempre, diciendo las cosas claras, honestamente. Polémicos son los otros, ¿no es cierto? Bueno, pero no está mal este ser polémico. No, no, no. En todo caso, lo que yo sí reconozco es que tú siempre dices lo que piensas. Y eso es importantísimo. Es facilito, Rosana. Está en la web del libro, la web de la República. Lo que no está escrito no existe, dicen, ¿no? Ahí está. Hace meses yo les dije. Primero fue Burgarian y ahora es Estafarian. El que quiera seguir siendo estafado, bueno, que vaya a la evidencia y que compre sus letras de clave. Philip, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Está comprobado, Victoria, que venía a ver a la tierra, Rosana. Nosotros hacemos una breve pausa y al regresar, el novio desconocido de Elizabeth Vázquez, antes de ser asesinada, estaba a punto de casarse. Regresamos. Alejandro Espino Méndez ha hablado. Nunca nos hemos divorciado. Esta noche, en Panorama, en exclusiva, la sentencia definitiva de divorcio en Estados Unidos, así como correos enviados al hombre de quien se había enamorado. Este parecería ser la actual conformación de los hombres del presidente, una especie de triángulo operativo, donde casi no existen diferencias en los objetivos, ni grandes riñas entre las partes.